Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, vine corriendo, caminando, trotando desde la vía expresa con Benavides. Ya estoy acá en el Parque del Amor. Ven qué bonito, de noche, súper lindo, ¿verdad? Bueno, como les dije, yo creo en el trabajo. Yo creo en el trabajo. Esta noche voy a hablar acerca del trabajo. Lo importante que es trabajar duro para salir adelante. Les voy a contar una historia. Mi querido tío, mi querido tío, que en paz descanse, era un niño provinciano. Él era un niño muy pobre y vino a la ciudad de Arequipa para poder conseguir un trabajo para salir adelante porque su madre era viuda y no tenía trabajo. Entonces, mi tío comenzó a trabajar en una renovadora de zapatos. Trabajó arreglando zapatos. Cuando era niño, solamente tenía 16 años. Así comenzó a trabajar, arreglando zapatos, pero con las ganas de salir adelante, salir adelante. Entonces, luego comenzó a arreglar zapatos. Aprendió bastante sobre el arreglo, la reparación de zapatos. Y ¿saben qué es lo que logró? Trabajó muchos años en la renovadora de zapatos. Y luego, después de eso, logró sus sueños. Se convirtió en un empresario. Ya no arreglaba zapatos, sino abrió su propio taller, pequeño taller de fábrica de zapatos. Así es un empresario, como esa palmera, ¿ven? Pequeñito, luego crece, se fortalece y luego llega a ser grande como esa palmera, ¿ven? Eso tienen que tener en la meta. Tienen que tener una meta en grande, no quedarse ahí pensando, no puedo lograrlo, no puedo, no puedo crecer, mi negocio no puede salir adelante. Tienes que esforzarte y soñar en grande. Ese es mi consejo para el día. Que Dios los bendiga con una excelente noche. Recuerden la palmera que creció desde muy pequeñito, ¿ok? Que Dios los bendiga.